Desde Global Omnium contribuimos a la conservación de los recursos hídricos y al aumento de la resiliencia frente al cambio climático de diversas maneras, como puede ser la mejora de la eficiencia de las redes de distribución de agua potable o mediante el desarrollo de sistemas de control avanzados. Asimismo, aportando agua depurada de calidad al medio natural, planificando actuaciones ante eventos extremos como sequías e inundaciones y desarrollando proyectos de I+.D., entre los que se incluyen humedales artificiales de depuración.